¿Eres Solai? Yan dijo que tal vez viste a tu sobrina, Nakoa. No tengo nada que decirte. Por favor, solo quiero ayudar. Soy buscadora, voy al norte. Yan quería que la encontrara. Esto se quedará entre nosotras. Le... Le di provisiones para el viaje. Se dirigía a Torre del Día en busca de Saeed. No pude ni detenerla. ¿Qué puedes contarme sobre Torre del Día? Es un fuerte karya en la frontera. Los cabrones reunían a los Nora cautivos para enviarlos a Meridian y sacrificarlos. Le dije a Nakoa que no fuera. ¿Qué puede hacer una Nora sola allí? No entra en razón. Solo piensa en encontrar a Saeed. ¿Qué es lo que sabes de Saeed? Es un animal rabioso, el peor. De los asaltantes rojos. Mató a mi hermano mientras la pobre Nakoa lo observaba. Aunque le supliqué que no fuera. Parte de mí lo aprobaba. Deseo su muerte como ella. No te imaginas lo que se siente. Él mutiló a mi pobre hermano. ¿Y aún así camina libre entre los karya? Lo comprendo. Bastante bien. Buscaré a Nakoa al llegar a Torre del Día. Dudo que puedas llegar. He oído que han cerrado las puertas por esa corrupción de las máquinas. Puede que Marea sepa algo. Tú no des razones al preguntar. No lo haré. Lo prometo. No, no, no. No, no.